pero también la importancia de desarrollar un servicio profesional de carrera para el resto de los puestos técnicos administrativos dentro de los poderes judiciales debería de ser una prioridad. Y de hecho ha sido también una petición por parte de varios sectores de los poderes judiciales, tanto a nivel federal como local. Es decir, muchos jueces, muchos magistrados se quejan de que los procesos de selección para estos puestos no son con base en el mérito, sino con base en a quien conozco o si soy hermano o amigo o primo o lo que ustedes quieran de alguien con cierta jerarquía en el poder judicial. Sobre este punto, no voy a enumerar muchas recomendaciones, pero solamente quisiera señalar dos, muy rápidamente. Pensamos que, bueno, perdón, tres, no puedo resistir. Que todos los puestos jurisdiccionales sean parte de la carrera judicial, porque por ejemplo a nivel federal, en la actualidad, por tomar un ejemplo, el estudio que les mencionaba de Julio Ríos apunta que de 45 puestos en el poder judicial federal, solamente cinco son parte de la carrera judicial. Entonces, ahí lo que significa es que todos los demás son a criterio de un juez o un magistrado, que son ellos que determinan quiénes ingresan al poder judicial federal. Entonces pensamos que en todos niveles, federal y local, todos los puestos jurisdiccionales deberían ser parte de la carrera judicial. Y en general, que todos los puestos en el poder judicial deberían de otorgarse con base en concursos de oposición, como pasa en otros países. Por ejemplo, pienso en España, donde para incluso el puesto más bajo, uno tiene que pasar a un concurso de oposición para poder entrar. Y finalmente, que por lo menos cierto número de plazas se otorguen mediante concursos abiertos. Es decir, justamente, si uno abre los concursos, no solamente a personas que ya están en el poder judicial, pero que estén abogados, que tengan cierta experiencia, que no hayan que cumplir ciertos requisitos, pero que sí no sea solamente para personas que ya estén en el poder judicial. Porque pensamos que así puede haber más innovación también y mayor apertura hacia la sociedad de los poderes judiciales. Finalmente, ya casi acabo, espero no haberme extendido demasiado, pero el tercer problema que identificamos en cuanto a falta de independencia, tiene que ver con el desequilibrio que existe entre los poderes judiciales a nivel federal y a nivel estatal, tanto en términos de su carga de trabajo como de los recursos de los cuales dispone. Y para ilustrar este tema, vale la pena recordar y tomar el ejemplo de 2016. En 2016, los tribunales locales atendieron más del 64% de todos los asuntos que ingresaron a los poderes judiciales del país ese año. El mismo año, los poderes judiciales de los estados ejercieron solamente 36% de los recursos totales ejercidos por todos los poderes judiciales del país. Es decir, ahí hay un desequilibrio que creo que es bastante claro entre los recursos de los cuales disponen el poder judicial federal y los poderes judiciales locales y su carga de trabajo. Y este desbalance se debe en parte a un federalismo judicial que todavía es bastante disfuncional. Nuestro sistema federalizado supondría la existencia de dos ámbitos de competencia, el federal y el local, independientes entre sí. Sin embargo, la historia del centralismo político que ha caracterizado el país, la existencia del juicio de amparo como está concebido todavía hoy, han derivado en un esquema de subordinación y dependencia de los poderes judiciales locales respecto del federal. Ahora bien, es importante recalcar que en el actual contexto de falta de independencia y altos niveles de corrupción que caracterizan los poderes judiciales estatales, es fundamental contar con un recurso a nivel federal como es el juicio de amparo, que pueda revertir decisiones arbitrarias quizás. Solamente creo que es un tema que debería ser debatido una vez que se haya logrado mayor independencia de los poderes judiciales locales. Creo que es algo que quizás se debería pensar y yo creo que hay un debate que existe en este país sobre este tema. Creo que es muy importante seguirlo. Pero para concluir, las propuestas que tenemos en este ámbito sería garantizar la autonomía financiera de los poderes judiciales estatales para garantizar su plena independencia. Ya que hoy, en muchos casos, el poder judicial no tiene mucha palanca, no sé cómo decirlo mejor. Al momento de ir a negociar su presupuesto ante el legislativo, en general los poderes judiciales locales no tienen muchísimo peso. Y entonces, en realidad, tienen un presupuesto en muchísimos casos bastante bajo. Entonces, de hecho, por esto, la iniciativa de reforma constitucional que fue presentada recientemente, que les mencioné, también atiende este tema y propone que el presupuesto anual del poder judicial en cada estado no podría ser inferior al 2% del presupuesto general de cada entidad. Este es un paso en la buena dirección, sin embargo, nos parece que habría algunos ajustes que hacer en esta propuesta. Primero, antes de entregar un mayor presupuesto a los poderes judiciales locales, consideramos indispensable fortalecer su capacidad de gestión, así como implementar mayores mecanismos de transparencia y rendición de cuentas sobre el ejercicio de los recursos, porque en la actualidad estos suelen ser bastante débiles. Por otra parte, no se considera una buena práctica incluir en la Constitución alguna asignación presupuestal, porque, y de hecho hay un tema que va con esto, ¿por qué debería de ser el 2% del presupuesto? ¿Por qué no el 3%? ¿Por qué no el 1%? Este 2% es una cifra que nos parece bastante arbitraria, y por ello lo que proponemos es que en realidad se realice una evaluación basada en ciertos criterios. En cada estado, para ver qué cantidad de recursos cada Poder Judicial realmente debería de obtener, porque estos criterios podrían estar basados en sus necesidades, su carga de trabajo, su resago, los niveles de sueldos que tienen los empleados del Poder Judicial, la capacidad para manejar el presupuesto de manera responsable, todos estos criterios deberían, según nosotros, entrar en cuenta para evaluar qué tantos recursos deben de recibir los Poderes Judiciales. Y pensamos que en lugar de que estas asignaciones aparezcan en la Constitución, como está planteado en esta iniciativa, recomendaríamos más bien incluir en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la obligación para cada estado de darle esta cantidad que se haya determinada con base en una evaluación, de darle esta cantidad de recursos al Poder Judicial local. Entonces, ¿quién se podría encargar de realizar esta evaluación? Bueno, nosotros consideramos que podría haber una instancia de coordinación entre poderes judiciales de los diferentes niveles que podría encargarse de esto. Es una propuesta que también se ha realizado por parte de los diálogos por la justicia cotidiana, la propuesta de tener esta instancia de coordinación entre poderes judiciales, nos parece que no es una mala idea, pero que esta instancia podría encargarse también de realizar evaluaciones al desempeño de los poderes judiciales. Y entonces estaría en condición de evaluar justamente cuántos recursos necesitan y qué tan bien hacen su trabajo. Finalmente, como les decía, consolidar el federalismo judicial nos parece importante y como les dije, esto es un debate quizás para otra ocasión, pero creo que sería algo que habría que poner en la mesa, el tema de la necesidad de continuar o no con el sistema de juicio de amparo como lo conocemos ahora. Estas entonces son algunas de nuestras propuestas para fortalecer la independencia de los juzgadores en nuestro país. Y pensamos que si queremos alcanzar un estado de derecho que dé certidumbre a todos los mexicanos, que reduzca la impunidad y que permita dar justicia a los familiares de tantas víctimas, por ejemplo, de desaparición, como los hay en nuestro país actualmente, es indispensable asegurarnos que los juzgadores sean imparciales. Para hacerlo, deben dictar sus sentencias con base en la ley y no de acuerdo a influencias o presiones de ningún tipo. La buena noticia es que parece que algunas cosas, algunos de estos debates están empezando a surgir, como les he comentado, y será muy interesante, como les dije, seguir lo que va a pasar en la Ciudad de México, por ejemplo, con el nuevo Consejo de la Judicatura, o lo que va a pasar en los estados que cambiaron su Consejo de la Judicatura por una Junta de Administración, y también seguir los debates en torno a esta nueva iniciativa de reforma constitucional. Nos parece que estos son temas que deben de estar en la agenda y estamos muy felices que así sea ahora. Muchísimas gracias. Un tema de la mayor importancia para el Estado de Derecho, pero hablar del Estado de Derecho suena como demasiado abstracto, como demasiado tema de especialistas. Ese es un tema que tiene que ver con la justicia cotidiana, con la aspiración de cada ciudadana, de cada ciudadano, de que se le haga justicia, tanto en un juicio en el que se está disputando algo de poco valor, como en aquellos juicios de los que en buena parte depende el curso de vida que tome una persona dependiendo de la resolución judicial. En materia penal no hace falta decir lo que esté en juego en cada caso. Y tenemos sentencias que son verdaderamente vergonzosas. Un juez, como ha dicho Lorán, solamente debe basarse en las pruebas y en la ley. Un juez no debe atender ningún tipo de influencias, no solamente de las autoridades, sino de ningún grupo de presión. No debe dar de gusto a nadie con su resolución, sino a este ente inmaterial que es la justicia. Y la justicia no es posible sin la independencia. Y la independencia consiste en que nadie, nadie le diga al juez cómo resolver, sino las pruebas que existen en el expediente. Es entonces el Poder Judicial un factor indispensable para un verdadero Estado de Derecho. Y la manera en que se accede a un cargo judicial, la manera en que los jueces conforman su gobierno, es algo sin lo cual no se puede lograr esa independencia. Hay una serie de preguntas. ¿Qué consideración de MGS que la Constitución de la Ciudad de México revela la definitividad de los jueces tras su primera ratificación en el puesto? Eso es un tema muy interesante. Porque en realidad, según los países, la definitividad tiene un sentido muy distinto. En algunos países de América Latina, cuando uno habla con especialistas interesados en mejorar la independencia de la justicia, están en contra de la definitividad. Porque consideran que esta definitividad puede hacer que permanezcan en su lugar algunos jueces que no tienen la capacidad suficiente o que tienen justamente que respondan a intereses. Entonces, aquí en México, creo que no se ha debatido lo suficiente este tema justamente para decidir. Yo entiendo que, por ejemplo, si no me equivoco, por haberla escuchado hablar del tema, Olga Sánchez-Cordejo considera que la definitividad es justamente un asunto que en México podía permitir mayor independencia de los jueces y magistrados. Yo no tengo una idea muy definitiva sobre esto, perdón por decir definitiva, para hablar de definitividad, porque justamente en realidad yo creo que depende mucho de dónde venimos. Yo creo que efectivamente en México muchas veces se usa la ratificación o los procesos luego de evaluación de los jueces y magistrados por parte de la jerarquía para controlar a los jueces. Entonces, de cierto modo, yo entiendo que se vea la definitividad como algo que pueda impedir que haya este control por parte de la jerarquía, digamos, sobre las decisiones de los jueces. Creo que podría ser algo positivo. Ahora, pues también tiene sus aspectos peligrosos, digamos, de cierto modo, porque efectivamente también puede hacer que un juez se quede en el puesto de manera, un juez o magistrado de manera indefinida, digamos, y que no sea un juez con las capacidades, etc. Yo creo que volvemos a lo mismo. Siempre y cuando tengamos un proceso de selección de los jueces muy sólido que realmente nos permita seleccionar a los mejores, yo creo que esto haría que la definitividad también sea una cosa positiva. Pero me parece una muy buena pregunta, de hecho, este tema. Yo creo que es un tema que se va a tener que debatir también en el futuro, de manera más... Espero haber respondido a la pregunta. No sé de quién fue, pero... ¿Sigo con más preguntas? A ver. A ver. No sé si... ¿Cuál es el papel del gobierno municipal como primera línea de atención y o contención ciudadana en el marco de un gobierno judicial eficiente, considerando que el Pacto Federal considera el municipio libre? A ver. Allí, digamos, y no sé si yo quizá no fui muy clara en definir lo que es gobierno judicial. Cuando hablamos de gobierno judicial, son las instituciones encargadas de administrar, digamos, el poder judicial, de administrar su presupuesto, de justamente determinar quiénes tienen que ser parte de los poderes judiciales, que laborar allí. son también las, yo creo, que son las instancias que deben de ser responsables de la rendición de cuentas de estos poderes judiciales. Entonces, la relación, digamos, ahí con el gobierno municipal, pues no es evidente para mí. No sé si esto ha dicho... ¿Entendió? ¿Entendió? ¿Entendió bien la pregunta? No sé. ¿Cómo dar? ¿Sí? Pero espero haber aclarado por lo menos esta parte. Aquí tengo problemas para leer. ¿Cómo tener acceso a los proyectos, información, trabajos, artículos y demás de la organización, transparencia en la justicia y proyectos? Gracias.